Es decir, el tipo de consumidor, el tipo de millenial, cada vez consume más proyectos conscientes, productos que sabe de dónde vienen, las empresas cada vez están más penalizadas las que no producen en sitios donde tienen que producir, que notan también a sus trabajadores. Entonces, se está yendo hacia allí y las empresas cada vez son más rentables, aquellas que son empresas con propósito, que aquellas que no lo son. Bienvenida, bienvenido, corte al habla y hoy te vamos a hablar de un tema que me parece súper importante, no sólo porque estemos en un momento en la historia en el que esto empieza a resonar por todos nosotros, sino porque es un tema que nos impacta, nunca mejor dicho, a todos nosotros. Que en definitiva, ¿qué es el impacto y por qué debería importarte? Y para tratar este tema tenemos a un crack como es Manu Nieto, uno de los fundadores de First Drop VC, Venture Capital, un fondo recién lanzado al mercado con 25 milloncejos de euros, que se dicen pronto pero suena muy bien, para invertir en startups con impacto. Perfecto. Bienvenido, Manu. Muy buenas, Corti. Encantado de estar aquí. Nada, estás. Justo que grabamos, lo publicaremos como en unas tres semanas, cuatro cálculo, pero justo que grabamos ayer, si no me equivoco, ayer, antes de ayer, habéis anunciado el lanzamiento del fondo. Cuéntanos un poquito sobre vosotros. Pues sí, bueno, te cuento un poco sobre nosotros. Como bien dices, nosotros somos un fondo de impacto, que ahora entraremos un poco en qué sí que nos impacta, porque al final es un término muy amplio. Pero bueno, básicamente nosotros a lo que nos dedicamos es a intentar ayudar a los emprendedores en una etapa muy inicial. Fondos de impacto, pues existen varios, existen varios en España. Principalmente, nosotros nos fijamos mucho en los países escandinavos, que al contrario que pasa en el Venture Capital, que parece que todo es San Francisco, pues muchas veces los referentes en temas de impacto son los países escandinavos, Estocolmo y Oslo principalmente, ¿no? Ahora tenemos pues la referencia justo de Norskin, este fondo que montó el fundador de Klarna, que ha venido aquí con Marc Jordán en la cabeza a Barcelona. Y al final lo que queremos es ayudar en las fases iniciales a los emprendedores, que entendemos que muchas veces es cuando más se les puede aportar, pues a ponerles esa primera gota no solo de capital, sino también de ayuda a cómo crecer una empresa, a cómo contratar, a cómo ayudarles a nivel financieramente, de producto, de tecnología. Y poder hacer eso, pues somos al final una herramienta para ayudar a solventar los problemas más grandes que hay en la sociedad, tanto a nivel social como medioambiental. Y aquí enganchamos con esta parte, ¿no? Que podría ser ya casi cerquita la definición de impacto que tiene que ver con esto, pero cuéntanos, ¿qué es el impacto? Y si quieres, ¿qué tiene que ver y qué no tiene que ver con sostenibilidad y estos conceptos? Porque a lo mejor impacto es un concepto más genérico, yo lo había escuchado menos en el ámbito de las startups, había escuchado más sostenibilidad, creo que tienen que ver, pero también intuyo que hay ciertas diferencias. Sí, bueno, al final, cuando hablamos de impacto, impacto es, y aquí voy a hacer un matiz ya al principio, que yo hablo mucho por mi parte, ¿no? Y creo que siempre hay gente mucho más inteligente, en España tenemos Spainup, que es básicamente los que se están encargando de establecer qué es impacto y qué no es impacto y cuáles son las definiciones correctas, con lo cual ya pido perdón a cualquiera que se pueda sentir ofendido por mi forma de ver las cosas. Yo al final, luego si quieres hablamos un poco de dónde vengo, pero yo vengo del mundo de la cooperación al desarrollo y al final me pasa un poco como en el emprendimiento, ¿no? Que yo sé hacer las cosas o sé cómo las vivo y luego resulta que hay términos que explican lo que yo ya sé. Entonces, yo como entiendo el impacto o como se entiende el impacto muchas veces, es que para mí no hay acciones neutras en el mundo, todo eso positivo o es negativo y por supuesto que todas las compañías tienen un impacto. Cualquier empresa que nace de cero, al final genera un impacto positivo en la sociedad en el momento que genera empleo, que paga nóminas, donde antes no lo había. Pero cuando hablamos de impacto o hablamos de empresas de impacto social o medioambiental, no nos referimos a ese tipo de impacto. Nos referimos a que solucionan problemas que son sociales, que son medioambientales, que cumplen con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible y que lo hacen de una forma transformadora y de una forma adicional a lo que ya existe. Al final nosotros en lo que invertimos son en empresas de base tecnológica, en empresas por supuesto rentables, desde luego cuando hablamos de impacto no hay que confundirlo desde nuestro punto de vista con la filantropía, que es algo que creo que se confunde muchas veces principalmente en España. Nosotros creemos que es una nueva forma de hacer economía, una nueva forma de crear empresas y desde luego lo que tampoco es impacto es una vertical. O sea, creemos que es algo transversal a todos los sectores. Hay impacto desde, luego os comentaré ejemplos de compañías que ya tenemos participadas, hay impacto en el mundo de las finanzas, del real estate, de la economía circular, del medioambiente. Entonces, como tú dices, el término medioambiental o sostenibilidad es algo que para mí se queda pequeño en todo lo que tiene que ver con impacto porque esto afecta absolutamente a todos los sectores. Claro. Y por concretar, ¿qué tipo de startups, vosotros al final sois un fondo de impacto, qué tipo de startups os gustan? Por lo que has dicho, ¿dónde está el límite? Porque seguro que hay algunas que están cerca pero decís, oye, no me encajas del todo, te quedas cerquita pero no tienes el impacto suficiente que estamos buscando. Sí. Mira, nosotros, es una muy buena pregunta porque nosotros invertimos en la primera etapa de todas. Es decir, muchos fondos que se consideran pre-seed, ¿no? Pero al final quieren invertir cuando el proyecto es barato y tiene métricas. Lo que decimos siempre, al final eso no es un proyecto pre-seed. Nosotros somos el primer inversor profesional e invertimos a la vez que un business angel. Invertimos en primeras rondas de inversión. Normalmente hay proyectos con una valoración máxima de dos millones y medio, pero la mayoría de proyectos están en torno a un millón de valoración, sin ningún tipo de métricas, con un producto mínimo viable muy sencillo. Y al final para nosotros el impacto tienen que tener muy claro que tienen que cumplir por lo menos con un objetivo de desarrollo sostenible, que tengan que tener la teoría del cambio, es decir, a qué población están creando un bien, cuál es el problema que resuelven y sobre todo que tengan claro que tienen que combinar tanto el impacto con esa rentabilidad, como decíamos, ¿no? Hay otro tipo de proyectos que son muy lícitos, pero que muchas veces no son financiables por el venture capital. Yo, como comentaba, vengo del mundo de la cooperación internacional, soy una persona muy altruista, soy una persona que dona a ONGs, pero hay una serie de proyectos que yo al final me debo a mis accionistas, me debo a mis LP's, a devolverles un retorno, y es un tipo de proyectos que bien porque necesitan un capital paciente, que no me va a dar un retorno en este fondo, no puedo invertirlos, al igual que cuando miro por encima hay proyectos de biotech, por poner un ejemplo, que en desarrollo de fármacos que tampoco invertimos normalmente, pues pasa lo mismo un poco con el impacto, ¿no? Que son proyectos que no entran dentro de nuestra tesis de inversión. Pero somos bastante agnósticos en cuanto a modelo de negocio. Invertimos en buenos equipos, con grandes oportunidades de mercado y no nos centramos solo en un tipo de objetivo de desarrollo sostenible. Vale, perfecto. Y por aclarar, y te voy a hacer una pregunta porque tengo una startup en mente que luego voy a hablar con ellos y cuando he visto que lanzáis digo, a lo mejor le encaja. Imagínate, soy una marca de moda sostenible. ¿Eso para vosotros es impacto? Sí, mira, bueno, siempre hay que ver el caso de cada una de ellas pero para que te hagas una idea nosotros venimos, tanto mi socio como yo de montar un vehículo anterior que se llamaba Alma Ventures que no era un vehículo relacionado con compañías de impacto, era un vehículo agnóstico, invertimos en 27 compañías de las cuales, curiosamente, 12 son de impacto y representan el 70% del valor de portfolio, con lo cual se demuestra en ese vehículo ahora mismo la valoración de mercado, pues hemos hecho como un por 3, obviamente con rentabilidades esperadas, un por 3 en tan solo dos años y se demuestra con ese valor del 70% de las compañías de impacto pues que justamente, o hemos tenido mucha suerte en las que hemos invertido pero que justamente las compañías de impacto pues no son menos rentables que las que no lo son y ahí tenemos una compañía de Barcelona que es Recovo que ha sido recientemente invertida por Mango que es invertida también por Draper y por otros fondos como Level Up o THCAP que básicamente lo que hace es muchas telas que se desperdician cuando se produce siempre hay un desperdicio de telas pues con este desperdicio de telas con estos dread stocks básicamente lo que lo ponen es en un marketplace y se lo venden a otros fabricantes como puede ser Pronovias, por ejemplo para que con esto hagan otro tipo de vestidos y eso es una solución de economía circular pues eso, por ejemplo, es una compañía no es una empresa de moda sostenible no es una marca de moda sostenible pero sí que es un marketplace de economía circular y es un proyecto perfectamente sostenible que mide perfectamente cuánto se ahorra en huella de carbono, en litros de agua, etc. Entonces es un caso de compañía que entra perfectamente dentro de nuestra tesis de inversión ¡Qué guay! ¿Y algún otro ejemplillo? Porque me ha flipado esta compañía ¿Algún otro ejemplo de compañía que tengáis en Alma o que estéis invirtiendo en First Drop que también os sirva de ejemplo en otro sector? Sí, a ver, tenemos distintas compañías pues tenemos compañías por ejemplo como Vegan Food Club que al final es un proyecto de suscripción de comida vegana que como sabes, pues todos los proyectos que tienen que ver con kit meals de alimentación o con temas de delivery pues son proyectos que sufren mucho por lo que es los precios del delivery en el día a día pero al final ellos son una suscripción semanal con lo cual es un proyecto muy interesante y al final todo lo que tiene que ver con esta han hecho partnerships con Eura es un emprendedor muy joven pero con muchísimo potencial con muy buenos inversores tanto corporates como venture capital detrás entonces ellos también te pueden justificar todas las métricas que hay por consumir productos veganos en vez de productos animales detrás sería uno de los ejemplos de startups que tenemos y luego hay otro tipo de proyectos que aquí es donde quiero abrir un poco un melón interesante porque nosotros somos partidarios de que hay muchos proyectos que son de impacto pero no lo saben porque ahora mismo no lo están viviendo ¿vale? ¿y qué quiero decir con esto? quiero decir que a nosotros nos suelen llegar y por eso quiero ser polémico aquí nos suelen llegar dos perfiles o hay dos perfiles de startups de impacto unas muchas veces que se consideran que son de impacto y son proyectos muy sociales pero que criminalizan muchas veces esa visión de Silicon Valley que digo yo o que no quieren meter inversores dentro de su accionariado o que no tienen una visión de escalar lo máximo posible y entonces para mí hay falta muchas veces el que le llevan el impacto a otro nivel ¿no? a mí un ejemplo de compañía de impacto impresionante pues es Tesla es un Wallbox aquí en España es un Backmarket que son compañías Impact Unicorns que llamamos ¿no? compañías que valen más de mil millones y que ayudan a más de mil millones de personas pero luego hay otro tipo de compañías que muchas veces le hablas de impacto y te dicen no, no, si yo no soy de impacto si yo soy for profit o estoy pero te pones a analizar sus métricas y lo hacen ¿no? nosotros tenemos aquí justo comparto coworking con ellos con una empresa que se llama Colibit que es una fintech dentro del mundo de las hipotecas que al final lo que están haciendo es un comparador una subasta donde tú básicamente pones tu DNI en su plataforma y se juntan con el Banco de España y te consiguen un rating financiero y los brokers y los bancos empiezan a pujar a la baja por ti para darte el menor interés posible dentro de tu hipoteca entonces ellos al final ahorran una media de 26.000 euros entre 26.000 y 30.000 euros en 25 años en tu hipoteca pues bueno una familia de recursos medios ahorrarles una media de ese dineral en 25 años pues creo que genera bastante impacto obviando todo lo que tiene que ver con la movilidad de tener que ir al banco todo el papeleo que supone etcétera entonces ayudar a una compañía de estas a medir ese impacto creo que es bastante importante ¿no? entonces nosotros también creemos que hay muchas compañías que ahora mismo no lo están midiendo y que les podemos ayudar a hacerlo y entender que al final el impacto no tiene que ser algo de nicho sino una nueva forma de emprender Qué bueno y me gusta mucho esto pero al final todo te lo llevas a medirlo ¿no? Totalmente Claro y me lleva la siguiente pregunta ¿cómo se mide y cuáles son las métricas? no sé si hay conjuntos de métricas estándar cuando hablamos de impacto o cada vertical tiene las suyas cuéntanos un poco sobre todo esto Sí al final como dices lo que no se mide no existe ¿no? y aquí ha pasado dentro del mundo de la ESG y todas las empresas que han hecho greenwashing puede pasar un poco lo mismo y es uno de los problemas de cuando el impacto crece muy rápido que se puede propagar un poco el mismo el mismo efecto esto no sirve con sacar un artículo como bien mencionabas que pasó el otro día y decir somos una compañía de impacto sino que al final hay que comprometerse con unos estándares tanto nosotros como fondo como nuestras participadas es decir nuestras participadas tienen en el pacto de socios que tienen que reportar sus métricas de impacto si no nosotros tenemos derecho a salirnos de las de las compañías el impacto se reporta como un KPI financiero más porque es lo que es al final igual que tú tienes tu MRR o tu GMB tú tienes que tener tu métrica de impacto y desde el principio tienes que comprometer hacerlo y nosotros como fondo también lo tenemos entonces para que te hagas una idea si sabes bien cómo funcionan los fondos al final los fondos tienen su management fee y su carry entonces el carry es lo que cobran los GPs una vez devuelven un hardware un límite o un mínimo de rentabilidad en nuestro caso es ese 8% y luego hay un 20% en nuestro caso es un 20% en algunos es un poco más que se llevan los GPs pues en nuestro caso y en muchos fondos de impacto tanto nacional como internacional ese 20% solo te lo llevas si cumples con el 100% de las métricas de impacto que te fijas y si no llegas al 60% de esas métricas de impacto no te llevas nada como GP de ese variable y entre un 60% y un 100% es escalonado esto es algo que pactas también con el Fondo Europeo de Inversiones ¿qué quiere decir esto? pues es algo de valores y es algo ético al final tú no puedes decir que vas a montar un fondo de impacto y no cumplir con ninguna de las métricas de impacto y aún así como GP llevarte ese beneficio no tendría ningún sentido y es un compromiso y esto son una serie de métricas que tú pactas con el Fondo Europeo de Inversiones de en cuantos a cuantos emprendedores vas a ayudar qué métricas esperas conseguir qué huella de dióxido cuántos litros de agua huella de dióxido de carbono etcétera y con las compañías las métricas en una fase tan inicial al final es muy complicado porque como sabes cuando inviertes en compañías es muy fácil que pivoten es muy fácil que vayan cambiando su modelo de negocio entonces lo que nosotros empezamos en una fase muy inicial es con una teoría de cambio básica de identificar como decía antes cuál es la población a la que ayudas cuánta gente estás afectando cuál es el problema que vas a solucionar cómo lo vas a solucionar y ajustarte a uno de los objetivos de desarrollo sostenible y empezar a medir luego sí que es verdad que hay distintas fórmulas cómo hacerlo no sólo basada en los objetivos de desarrollo sostenible en el iris en distintas formas pero hasta ahora la más aceptada son los objetivos de desarrollo sostenible qué bueno has hablado del Fondo Europeo de Inversiones entiendo que ellos de alguna forma tienen que validar este tipo de fondos o luego recibís por entender un poco cómo funciona vosotros como fondo también recibís parte de dinero de este Fondo Europeo que se suma ¿por qué tienes que hablar con ellos? por decirlo así sí bueno el Fondo Europeo de Inversiones es un posible el PIMAS dentro del fondo nosotros como bien comentaba el artículo que sacamos el otro día ahora estamos haciendo un first closing del fondo de 7 millones y en due diligence tanto con el Fondo Europeo de Inversiones como con el Instituto de Crédito Oficial con el ICO aquí en España entonces bueno una de las cosas que nosotros habíamos implementado que estamos implementando dentro de nuestro de la política o de los objetivos dentro de nuestro fondo es poder hacer estos objetivos ligado a las métricas que consigamos de impacto y el Fondo Europeo de Inversiones pues te ayuda también a cómo establecerlo con la experiencia que tienen ellos de fondos europeos en los cuales se han invertido porque por suerte en Europa pues cada vez se está movilizando más capital para llegar a estos objetivos 20-30 de reducción de huella de carbono net zero etcétera qué bueno y con todo esto hay inversores claro porque entiendo que el mundo de la inversión es un mundo complejo cada uno tiene sus historias pero hay inversores que particularmente están interesados en invertir en fondos y por eso a través de ellos en startups de impacto y no en otras es decir cuál es la visión de muchos de estos inversores que algunos de ellos interesantes tenéis vosotros en First Drop sí pues aquí hay de todos los tipos y en función de todos los países te voy a poner un ejemplo que para mí son los emprendedores en serie que han montado unicornios o que han vendido compañías porque al final sabes cómo funcionan los emprendedores que vamos por objetivos en la vida de metas de qué es lo que queremos crear y muchas veces un emprendedor lo que quiere montar es un unicornio y en el momento que lo consigue y hasta que no lo consigue está obcecado con ello pero en el momento que lo consigue cuál es el siguiente paso yo creo que esto es lo que le pasó a Niklas en Norskin que creo que tiene una historia muy interesante y en el momento que lo consigues pues puedes comprar muchas cosas como le pasó a él y hay un cierto momento donde te sientes vacío y en ese momento dice bueno pues yo tengo un gran conocimiento sin invertir en empresas tecnológicas pero ahora mismo pues quiero aportar a la sociedad o quiero bueno tenemos muchos casos en España tenemos a Pablo de Klicas tenemos a Oscar Pierre que al final con mucho del dinero que han conseguido lo invierten en proyectos y muchas veces no solo lo invierten en proyectos donde tienen un gran área de expertise sino que lo quieren hacer en proyectos con propósito vemos Pablo por ejemplo ha invertido en Gravity Waves ha invertido en proyectos relacionados con temas del océano porque es algo que le llama mucha atención y que le toca muy de cerca ¿no? como decíamos Niklas lo invirtió en Norski entonces hay muchos emprendedores concienciados con esto y sobre todo siendo muy conscientes de que la economía va un poco hacia ahí es decir el tipo de consumidor el tipo de millennial cada vez consume más proyectos conscientes productos que sabe de dónde vienen las empresas cada vez están más penalizadas las que no producen en sitios donde tienen que producir que nota también a sus trabajadores entonces se está yendo hacia allí y las empresas cada vez son más rentables aquellas que son empresas con propósito que aquellas que no lo son ¿no? entonces no es que la gente la gente que quiere donar dinero lo sigue donando no lo invierten en empresas con impacto al final invertir con impacto no está reñido con conseguir una rentabilidad igual o superior a la de venture capital tradicional sin embargo yo creo que sigue habiendo un gran porcentaje de la población de a lo mejor de inversores como family office que les sigue costando en nuestro país darse cuenta de esta tendencia aunque muchos que son empresarios ya lo están viendo porque las multas que están poniendo las empresas relacionadas con temas de ESG sostenibilidad etcétera pues cada vez les están apretando más claro y más allá de esas multas ¿no? y a lo mejor por eso a alguna gente todavía le cuesta y quizás hay cierta sensación yo reconozco que a lo mejor en el pasado he podido llegar a pensarlo cada vez lo pienso menos ¿no? pero casi que la sostenibilidad está reñida con la rentabilidad que a veces como oye para ser sostenible tengo que gastar más dinero por lo tanto voy a tener menos margen o voy a tener que tener un producto de ticket más alto ¿esto es así o no es así? No desde luego podemos ver compañías al final yo creo que siempre es un problema que en España estemos 5 o 6 años por detrás de Estados Unidos o de los países escandinavos por otra parte los que nos vemos reflejados en ellos pues también tenemos la suerte de estar un poco por detrás ¿no? y coger referencias que vienen de allí cuando ves los países nórdicos ellos están invirtiendo en empresas relacionadas con energías con baterías y todo que los mayores unicornios que están saliendo allí después por supuesto de las grandes empresas que salimos sabemos que han salido de como uy no me sale ahora la la empresa pero grandes empresas que han salido por ejemplo de Estocolmo sabemos que son empresas de impacto y cuando vemos empresas tipo Tesla o Backmarket en Francia entonces son empresas que no tienen por qué sacrificarlo para nada porque como decíamos no son empresas que tengan que gastarse más dinero en la producción todo va a depender de cuál sea el modelo de negocio entonces no es algo que tenga que estar reñido ni muchísimo menos claro y para que no esté reñido quizás no tenga que ser un pegote creo que es otro de los problemas que a lo mejor tradicionalmente veníamos teniendo que es yo tengo un modelo de repente digo que quiero tener impacto ser sostenible e intento integrar un modelo que no está adecuado metiéndole pues yo que sé voy a reducir la emisión de carbono y hago una contrarrestación de alguna forma es que aquí hay que aquí hay que diferenciar muy bien entre las empresas que son de impacto en su ADN es decir las empresas que per se solucionan un problema asociado medioambiental nosotros tenemos una empresa que nace básicamente su problema es ayudar a los campos a que sepan cuando regar y cuando no entonces está claro que por mucho que pivoten su problema es luchar contra la desertificación contra los problemas de agua etcétera por mucho que pivoten su modelo de negocio es ese hay otras empresas que nos llegan muchas veces que dicen que son de impacto porque con sus beneficios construyen pozos en África entonces sabemos que en el momento que no tengan beneficios lo primero que se va al aire son los pozos en África entonces ese tipo de empresas para mí no son empresas de impacto son empresas conscientes pero que son empresas que lo primero que sacrificarían sería esa parte de impacto entonces para mí es muy distinto con todo lo que estás diciendo a mí me viene un poco a la cabeza que en el fondo es que todo esto del impacto es como el nuevo campo de los negocios por lo que has dicho por ejemplo es como Tesla Tesla ve una oportunidad el mundo va a cambiar y yo me dedico a hacer un producto que está adaptado al nuevo mundo porque es una nueva realidad y dentro de un tiempo el petróleo estará carísimo la gasolina estará carísima no tendrá sentido y nadie querrá conducir un coche de gasolina yo creo que es este mindset oye tenemos que crear productos o hay una oportunidad de crear productos que estén adaptados a una nueva realidad donde encima en esta nueva realidad esos productos van a ser más baratos al final es un poco adecuarse a lo que viene nosotros tenemos una empresa de impresión 3D que básicamente con todos los problemas que hay ahora mismo de logística de dependencia de Asia pues simplemente tiene una patente a nivel mundial entonces ellos tienen como clientes a Ford tienen como clientes de Ibertrola una empresa que se llama Cignes que básicamente lo que hace es pues tienen un robot para imprimir metales bueno empezaron con metales ahora tienen plásticos y distintas cosas que aparte de ser muy eficientes en el uso de energía pues oye si para producir una pequeña pieza de dos metros tienen que esperar dos meses a que les llegue de China y están literalmente jodidos porque dependen obviamente de ellos y es para sacar sobre todo es una pieza para una máquina suya que produce coches pues al final la producen en casa ellos básicamente lo que tienen es un software al final son un SAS y ponen el dispositivo que es la impresión a 3D entonces tienen su software con su software lo que hacen básicamente es poder moldear y crear esa pieza y la hacen sin ningún tipo de desperdicio de material cualquier pieza de impresión 3D pero con un polímero especial que pueda hacer que pueda hacer todo eso ahorran energía ahorran huella de carbono para que no vengáis de Asia y ahorran por supuesto que no vengáis de ahí oye pues un país como España que se había quedado se estaba quedando casi sin industria el no depender de Asia pues es hacia donde deberían ir las cosas entonces es simplemente el adelantarse un poco a las cosas que vienen y es una tendencia por supuesto temas de metaverso y cosas de esas es hacia donde vamos pero el tema de capa de ozono de reducción de huella de carbono etcétera es algo que apremia porque tenemos un mundo que es en el cual vivimos y o nos ponemos las pilas o nos quedamos fuera y encima está cada vez más subvencionado hay más proyectos europeos donde los proyectos se pueden apalancar para hacerlo y no es casualidad que los grandes inversores del mundo los grandes emprendedores los Elon Musk los Bill Gates los Warren Buffett etcétera los Jeff Bezos estén poniendo capital en este tipo de proyectos y no en otros claro y para cualquier proyecto vamos a ponernos produja que nosotros que somos una consultora que podemos decir oye yo que sé y como medimos nosotros nuestro impacto pero para cualquier empresa como nosotros una empresa de barrio una empresa que las hay que facturar cientos de millones pero están un poco escondidas y un poco tradicionales ¿por qué le debería importar el impacto y cómo podemos hacer que estas empresas se empiecen a preocupar por estas cosas e integrarlo en el core de su negocio? Sí bueno al final yo creo que hay una cosa que es muy importante que es no hacerlo por por mero marketing ¿vale? porque creo que hay mucha gente a nosotros nos han llegado muchos emprendedores y creo que esta es una tarea muy importante que tenemos que hacer los inversores también ¿no? ser muy exigentes en lo que consideramos impacto y lo que no como ves yo tengo una visión muy amplia en lo que es impacto porque consideramos impacto temas que son transición hacia nuevas formas de movilidad etcétera o sea tengo una visión muy abierta de lo que debería ser impacto pero no debemos caer en coger un proyecto que nos gusta y forzarlo para que sea impacto nos han llegado emprendedores que yo sé de buena tinta que han cogido el listado de ODS y como cuando hay ayudas públicas que se ponen a leerlos todos para ver si pueden encajar en alguno o sea esto hay que verlo realmente en los ODS y es que hay proyectos que realmente no son de impacto es decir pero porque no tienen que hacerlo entonces en todas las empresas lo que tienen que ver es si pueden producir de una forma más sostenible si se pueden mover de una forma más sostenible si hay empresas que lo que trabajan en un polígono industrial y tienen a 200 trabajadores y los 200 trabajadores van a su fábrica en 200 coches oye pues utilizar una empresa de carpooling para que por lo menos los coches vayan llenos e intentar reducir ese impacto que hay conocemos empresas que ahora mismo pero que lo hagan desde un punto de vista para sacar beneficios siempre es decir nosotros conocemos empresas que ahora mismo con los desperdicios que tienen están generando energía entonces lo que antes no hay y perdona por la expresión pero convertir la mierda en oro es que es lo que es la economía circular entonces conocemos empresas que básicamente están consiguiendo que con sus desperdicios se lo venden a otra empresa conseguir que las empresas agricultoras con ese compost se lo puedan vender luego a otras empresas que sirvan para cultivar productos naturales entonces es dar una vuelta desde el punto de vista de negocio y de sostenibilidad a cómo te puedes preocupar por el medio ambiente y que eso afecte de forma positiva a tu negocio que bueno que bueno yo lo del compost yo soy muy fan ahora ya no pero yo tenía antes una compostadora en casa y vas echando ahí el resto es orgánico le echas las lombrices y tenía un abono buenísimo esa era la bomba y te ahorras un mogollón de cosas oye pues pues mola bastante ya pensando un poco en futuro has contado en el fondo muchos ejemplos pero cuáles son las áreas grandes oportunidades de negocio donde tú digas oye más o menos por estos 3-4 sitios yo creo que hay mucho espacio a futuro para desarrollar startups proyectos que tengan mucho impacto y además que tengan mucho volumen de negocio a ver yo creo que donde más se está invirtiendo ahora mismo bueno creo no creo que donde más se ha invertido en lo que es considerado puramente impacto es en movilidad y en energía creo que eso no hay ninguna duda en proyectos como Tesla todo lo que se está invirtiendo ahora en todo lo que tiene que ver con movilidad relacionada con hidrógeno ahora el otro día salió un nuevo coche que han creado en Francia para que se mueva completamente con hidrógeno que no sé si se carga en 3 minutos y todo lo que tiene que ver con hidrógeno es ahora mismo un filón y luego todo lo que tiene que ver con energías baterías etcétera también es algo que creo que es muy importante se está volviendo a hablar de la energía nuclear y todos estos temas creo que son fundamentales también es verdad que nosotros por la fase en la que entramos son los proyectos más capital intensive que pueda haber y nosotros no tenemos ningún tipo de miedo al hardware somos principalmente software al final invertimos casi todos los proyectos SaaS B2B aunque estamos abiertos a cualquier modelo de negocio pero creemos que muchas veces para conseguir un impacto hay que buscar la innovación y la innovación se tiene que buscar por medio de hardware y por medio de patentes porque para generar un cambio en el medio ambiente en la agricultura y en distintos sectores es muy necesario tener cosas físicas y en un país como España un país como España tenemos somos el huerto de Europa entonces creo que a nivel de agrotech y foodtech aquí tenemos unas oportunidades impresionantes sabemos que son sectores complejos porque muchas veces trabajar con el mundo agricultor los tiempos son lentos y cuesta cambiarlos pero luego tenemos una potencialidad para ir a países como América Latina como África África y Asia son los continentes que más están creciendo sin ningún tipo de duda entonces yo creo que esos dos sectores pueden ser los más pueden ser los más interesantes y salud como digo nosotros miramos todos los tipos de sectores y alguna vez he hablado con algún inversor que dice bueno es que el impacto no es lo importante porque donde más invierte sigue siendo en finanzas te he puesto un ejemplo que es Colibit que al final son finanzas con impacto con lo cual para nosotros cualquier cosa las microfinanzas yo creo que es la cosa que más impacto ha generado en los países en vías de desarrollo y tiene que ver con fintech entonces bueno por quedarme con algo en España quizá la parte la parte agro es lo que creo que más se puede más se puede hacer o más podemos explotar me ha venido a la cabeza bueno una startup que son buenos amigos que encima están cerquita a mí están en Murcia los chicos de agro singularity que al final ellos lo que transforman un poco alimento en lo seco en polvo ellos si me escucha Dani me mataría porque lo explico muy mal pero al final es oye ¿cómo puedo hacer que alimentos que se van a desperdiciar que lo convierta en alguna otra cosa que luego puede ser utilizada por otras industrias que pueden editar pigmentos porque pueden necesitar un pimiento seco porque pueden necesitar no sé qué es una idea cuando te la cuentan hasta simple que tampoco requiere que luego técnicamente introduce muchas complejidades pero dices bueno que a veces están ahí que lo que has dicho tú transformar la mierda en oro pues todo todo lo que se puede hacer de eso nos va a ayudar muchísimo totalmente el sector de tanto de proteínas alternativas como bueno tenemos el claro ejemplo de Eula que es una maravilla aquí en España Marc que me llevo bien con él y creo que lo que está haciendo es impresionante pero normalmente todo el sector de proteínas alternativas y todo que es un sector que hay que cambiarlo absolutamente en España que tiene mucho por mejorar bueno a nivel mundial por supuesto que es uno de los sectores que menos ha evolucionado pero muchas veces ya hablando desde el punto de vista del Venture Capital es un sector que suele necesitar me pasa con pocos sectores pero que suele necesitar mucho el sector industrial porque al final son proyectos que les vas a invertir 200.000 euros en una fase inicial para que compren un horno o para que estén en una línea de producción mientras que un corporate por una cantidad muy inferior o por la misma cantidad les va a dejar su fábrica su línea de producción y ahí tienen que trabajar muchas veces depende del modelo de negocio pero tiene que trabajar muy de la mano de la industria pero bueno es que aquí todos tenemos que sumar y yo creo que el tema del impacto tenemos que estar tanto inversores como industria como gobiernos todos alineados lo que pasa es que no podemos estar esperando a que lo estemos todos y algunos tenemos que ir empujando justo hay que cambiar cosas mira me está bien en la cabeza otra startup que encima está invertida mía que es Gloop y así les hago un poco de publi que estos hacen cucharillas y pajitas comestibles que a mí me flipa porque yo me he pasado todo el verano enviéndole a los fundadores fotos tomándome algo con la típica pajita de cartón que es que las odio además no poder lo digo como ejemplo para los que nos estén escuchando que hay mogollón de cosas no resueltas alrededor nuestro pues eso todo lo que tiene que ver con plásticos que hay mil cosas que llevan plásticos y hay que cambiarlas pero cambiarlas no es tan evidente en Asia hay mucho movimiento de utilizar hojas de plátano para envolver cosas en supermercados porque en los supermercados hay mucho plástico vamos a pensar todos en cómo podemos transformar con cosas del día a día con tecnologías y asistentes y salen mil ideas y mil oportunidades de negocio muy grandes totalmente es un mercado muy interesante y como digo hay muchas soluciones relacionadas con temas de desperdicio de alimentos que es increíble todo lo que se desperdicia y bueno hay buenos emprendedores y la cosa es apoyarlos es ayudarles y nosotros la idea es eso es al final ser un venture capital pero que apoye a los emprendedores por eso pues al final pues contamos con buenos LPs que son emprendedores en serie que no solo vamos a invertir sino que les vamos a ayudar con un programa y la idea es que todos estos emprendedores puedan acompañarles de la mano también para escalar sus soluciones claro ya para terminar Manu visión a futuro cómo ves a futuro yo sé 10, 15, 20 años no sé ni el horizonte temporal al que tenemos que analizar el impacto pero cómo ves todo el mundo de startups con impacto en ese horizonte temporal y también visión de futuro first drop o sea qué te gustaría que fuera first drop en 10, 15 años vale pues bueno a futuro me cuesta muchas veces imaginarme el futuro porque no sé si los grandes fondos van a tener sus propias líneas de impacto igual que los Andersen los Tiger igual que tendrán sus fondos especializados en Metaverse tendrán sus fondos especializados en impacto igual que están pasando ahora con las grandes consultoras que están comprando consultoras y haciendo de manage con consultoras de ESG entonces puede que pase esto que al final los fondos que son más pequeños acaben siendo comprados por los grandes ahora pues en España tenemos el ejemplo de Seaya que son magníficos que han montado Andromeda con 300 millones para invertir en proyectos de impacto lo que sí que espero y por lo que tenemos que trabajar es porque no sea un término que se prostituya y que al final todo sea considerado impacto y que la gente empiece con el argumento de no si yo genero impacto porque doy trabajo a 100 personas que es un impacto muy loable y magnífico entonces solo espero que nos mantengamos puristas dentro de que el purismo es tener los brazos abiertos y que no olvidemos al final que yo se lo digo a Michelle Pease y soy poco correcto en eso que ellos son los últimos en esta cadena sabiendo que lo importante es crear valor para la sociedad que el emprendedor es la solución para solucionar esos problemas y nosotros somos una herramienta entonces si somos la mejor herramienta vendrán los mejores emprendedores y por tanto conseguiremos la mejor rentabilidad para los LPs entonces mientras el LP sepa que esa es nuestra filosofía y que lo que queremos es lo mejor para el emprendedor si en vez de tener un 10% tenemos que tener un 7 pero eso va a hacer que los emprendedores nos manden el mejor de inflow pues esa es la filosofía de First Drop ¿no? y la visión de First Drop a 10-15 años pues bueno yo desde los 18 vengo del mundo de la cooperación internacional yo he trabajado en 4 países en América Latina y yo a los 18 años descubrí que quería dedicarme a ayudar a los demás quería ver cómo coordinar eso con lo que sabía hacer que en ese momento era poco porque estudiaba administración de empresas y no sabía nada luego ya fui trabajando en aceleradoras en Ecuador en Bolivia y aquí en España y me di cuenta que la única forma de ayudar a acabar con la pobreza era creando empleo y empresas escalables y tecnológicas invirtiendo en ellas entonces ahora estoy en el primer paso que es crear un fondo de impacto que dé rentabilidad para demostrar que esto tiene sentido entonces los próximos años seguir creando fondos tanto en etapa pre-seed como por posibles opportunity fund para acompañarlos durante toda la vida a los emprendedores y por supuesto seguir haciendo fondos en países en vías de desarrollo donde si conseguimos una buena reputación nos planteemos poder hacer fondos donde se consiga una menor rentabilidad pero invirtiendo en proyectos aún más sociales y más necesarios en estos países en vías de desarrollo siempre y cuando se consigan herramientas que ya están por ejemplo en Inglaterra pero que aquí aún no existen donde fondos de pensiones te invierten y no están buscando una TIR de un 20% sino con que le devuelvas un 5 o 6% para ellos es suficiente donde hay super family office que lo hacen casi de forma altruista entonces por ahora es buscar la misma rentabilidad que un venture capital tradicional o superior y en un futuro con idea de invertir en África y América Latina en proyectos que sean muy necesarios pero que la rentabilidad que puedan dar sea inferior y que a lo mejor sean un pelín menos tecnológicos y compaginarlo con estos más tecnológicos De Dolor es una visión con mucho impacto mola mucho escucharte Manu y estoy seguro que vas a conseguirlo y ayudar a todas estas regiones y toda esta zona porque hablamos de la tecnología pero hay muchas zonas del mundo que los retos que tienen son muy distintos como bien comentas para terminar llamamiento startups que oye de impacto como llegan a vosotros incluso si hay algún gran inversor por aquí escuchándonos que quiera formar parte del fondo vamos a hacer un llamamiento si pues bueno cualquier startup cualquier inversor bueno inversor directamente casi que lo más sencillo es a través de Linkedin a través de Manuel Nieto Arias allí no tienen para conectarme y luego startup pues tenemos nuestra página web que es firstdropvc.com ahora tenemos una parte de contacto próximamente en las próximas dos semanas subiremos ahí el formulario para que puedan dejarnos toda la información estamos terminando el first closing que esperemos que cuando se suba esto ya esté para poder empezar a analizar todas las compañías y ahí pueden contactarnos tanto startups como inversores vía Linkedin así que ahí tienen toda la toda la información que bueno pues nada todos los que estéis aquí con impacto y con necesitéis un poquito de ayuda aquí tenéis a firstdrop a mí me parece flipante oye que hay iniciativas de este tipo Manu enhorabuena porque hay que cambiar un poco la perspectiva de cómo vemos las cosas y todos tenemos mucho que hacer por cuidar un mundo que de todos o sea que esto no es por los demás es por nosotros mismos o sea que a tope totalmente nada gracias a ti por hacer de alta voz y también pues bueno a todos a todos los emprendedores que estáis ahí intentándolo y peleándolo y encantado de poder hablar con vosotros y analizar todos los proyectos Manu muchas gracias y a todos los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo